Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, senador. Paz en todas partes. Paz para todos los hombres. Paz sin distinción de raza, clase social o condición económica, dijo Fray Bartolomé de las Casas. Un gran defensor de los pueblos indígenas. Un hombre que sensibilizó en la conquista y posterior a la conquista, que nuestros hermanos indígenas no podían tener ese maltrato. Yo soy de Chiapas, el lugar donde convergen más de 10 grupos étnicos. Por cierto, es la última sociedad del mundo prehispánico maya que se encuentra en Chiapas. Casi 3 mil lacandones y lacandonas siguen manteniendo su tradición politeísta. Se tienen y se conservan sus nombres y hay una asignatura pendiente. Y aprovecho esta tribuna en el día de la resistencia, en el día de la pluriculturalidad, antes el día de la raza. Para que todos los registros civiles de los estados de la República Mexicana respeten el nombre que llevan, porque lo hemos aplicado en una ley de fuerza. Allá se llaman chanquín, allá se llaman chambor, y cuando llegan al registro civil, ese no puede ser tu nombre. No podemos tener ese pendiente con aquellas comunidades y pueblos originarios que se aferran de manera consciente y libre a mantener sus tradiciones. Como lo dijo Jacinto Canec, antes de la independencia de México, allá en el año de 1761, un 19 de noviembre en Yucatán. Hijos míos, muy amados, no sé qué esperáis para sacudir el pesado yugo y servidumbre trabajosa en que ha puesto a la sujeción a los españoles. 300 años de opresión, 200 años de olvido, 500 años han transcurrido y aún siguen en la resistencia. En el sur de México y en Chiapas, nuestros hermanos indígenas, nuestras hermanas indígenas, tienen dignidad y le han apostado por el proyecto de la Cuarta Transformación, donde las comunidades no solamente tienen el deber de seguir luchando, sino el deber de seguir transformando y reivindicando los derechos de las mujeres. Hay ahí también una asignatura pendiente. Las mujeres son vistas desde dos ángulos, sirven así, y duele decirlo, para tener hijos y para cargar leña. No puede ser en pleno siglo XXI que tengamos este tipo de conductas que siguen lastimando a nuestra sociedad en Chiapas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador.